Buenos días señoras y señores, gracias por volar en Aerolíneas los Reyes de la Cumbia. El comandante y toda la tripulación les damos la bienvenida a este vuelo con destino al ritmo y sabor. Disfruten la cumbia y abróchense los cinturones. ¡Listo! ¡Listo! ¡Despegamos! Abróchense el cinturón, que esto se va a poner bueno. Ya vamos a despegar, con rumbo al ritmo y sabor. Solo dejarte llevar, con el ritmo pegajoso. Todos vamos a volar, con este ritmo sabroso. Estimados pasajeros, en breve estaremos atravesando una zona de turbulencia. Para su mayor seguridad y protección, se recomienda mantener abrochado su cinturón de seguridad. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para allá! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para acá! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para arriba! Con la turmo de ocho todos vamos a brincar. ¡Eh! ¡Ay, mamacito! ¡Qué fío se siente! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! ¡Jejejo! ¡Vamos! Abrochense el cinturón, que esto se va a poner bueno. Ya vamos a despegar, con rumbo al ritmo y sabor. Solo dejarte llevar, con el ritmo pegajoso. Todos vamos a volar, con este ritmo sabroso. Estimados pasajeros, en breve estaremos atravesando una zona de turbulencia. Para su mayor seguridad y protección, se recomienda mantener abrochado su cinturón de seguridad. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para allá! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para acá! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para arriba! Con la turmo de ocho todos vamos a brincar. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A un lado! ¡Al otro! ¡Turbulencia! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A un lado! ¡Al otro! ¡En la turbulencia! ¡Aguagalo! ¡No te vayas a caer, hombre! ¡Ejemplo!